Música Grinsky, Bancas Verdes Es una de las más famosas canciones inglesas de todos los tiempos Hable un poco de la leyenda de Enrique VIII que se enamora de Ana Bolena Es un poco la historia de un rechazo de amor Tiene que ver un poco con eso, con una historia de desamor Él le dice algo así como Cast me up discourteously Algo así como me rechaza descortesmente En 1929 se utiliza la música Grinsley para una ópera La ópera Sir John's Love del compositor inglés Ralph Williams Hay muchas versiones de esta canción Empezando por Elvis Presley Perteneciente a la banda sonora The Stry Away Una película de su etapa más comercial Música 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 Música